Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡1, 2, 3! ¡1, 2! ¡1! ¡Gracias! 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 ¡Raro! ¡Raro! Buenas noches, señoras y señores. Hasta sus ojos, la única, la irrepetible, sin la verdadera. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Odio las palomitas de maíz AHHHHHHHH!!! AHHHHHHHHH BLEEEEHHH BLEEEEEEHHH BLEEGLE BLE BLEEGLE 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 No, 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 no. ¡Masano! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Era terrible, era terrible, pero al final hice algo con todo eso, me dediqué a escribir históricos, ahora soy titiritero y viajo por todo el mundo, y lo hago con mi primer títere, el mismo que usé aquella vez que se hizo silencio, y conseguí detener el juego del tiempo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.